PRODUCCIONES PEGASO la noche sabrosa de cumbia para ustedes vamos a bailar directamente desde el ecuador una cumbia sabrosa después del número viene sonido estereoconga agarra a tu pareja vamos a bailar una cumbia sabrosa directamente desde el ecuador cumbia ecuatoriana vámonos a bailar publicidades PEGASO hoy presente vamos a bailar rico sabroso ya viene sonido estereoconga venga el sabor como dice si la digo que la quiero si la digo que me gusta si la digo que me gusta si la digo que me gusta vámonos vámonos venga el sabor así iniciamos hoy como dice Víctor García saludos a hasta Huamacuica, Tlaxcala Lázaro Cárdenas organización chichiflines chichiflines Ikea de DN el famoso hechicero vámonos sabroso Vaya un sabor vamos a ver a rico y sabroso saludos para los amigos de la impulsora Sonido sonorámico Hoy nos acompaña Dice Hoy para el Mosco de la Merced Lulos compadres Vámonos Vamos a bailar rico Para el Mosco de la Merced Vámonos Toda la banda De el Mosco de la Merced Todos los amigos de la colonia Impulsora Siempre sonorámico Échale Sabroso Sonido fantasía esta noche Concha dicha Esta noche en el Lázaro es para las chicas Inglaterra Vámonos sabroso Dice Ya viene el sonido Celio Conga Vámonos Vámonos Qué bonita guitarra Chula guitarra Venga el sabor Toda la gente de Almoloya del Río Esta noche celebrando 18 años Inglaterra la voz El cerillo Como dice Como dice Una cumbia directamente desde Ecuador Para ti Se llaman los mil colores Vámonos Platico que me gusta Ese es Víctor García Dice Chula Chula Publicidad Pegaso Vámonos 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 Qué bonito tema sabroso Esta noche Dice Sabor Es el número para el Mosco de la Merced Muy presente Vamos a bailar Sabroso Ese flaquito de oro Hoy para el Chula Vámonos Vámonos Chicas Inglaterra Dice Esta noche sonido cazador Sonido fantasía Sonidos locales Santerio Conga Chula Chula Guitarras Sabroso Qué bonito tema La gente de Almoloya del Río Adiós Gente de Nesagualcoyo Puebla La gente de Tlaxcala ¿Cómo dice? Sabroso Una noche llena de sabor A la música rock and roll Y el plato fuerte Más al ratito Sonido la conga Ya se va el número Vámonos Vámonos Sonido perla candente Esa noche presente Sonido fantasía Sonido fantasía Se va Qué bonito tema Chulas guitarras Chulas guitarras Se va Cuando baila la luz De la luna Es la noche Y morena Dice Cuando baila la luz De la luna Es la noche Y morena Bueno, qué bonito Te va a la luz Y más